Despiertas patitos, despiertas Hora de levantarse Entonces vamos a vestir los patitos Ok, cual quiere vestirlo Pero cual quiere vestirlo O cual quiere tener Se que esto que me permite Esto es perfecto Pero los otros Aquí está Lista, ya está ponido Ahora voy a encerrar En el armario Y listo Buscaré un juguete Aquí está Ok, ¿Qué quieres tú en el juguete? ¿Listo? ¿No le gusta tacater? ¿O qué tacatina? Entonces, este es un momentito patitos O que espera un momento Pero no es comprar Me encanta hacer esto Y pestañas 99 y 100 Esto es un problema resuelto Veamos, ¿qué me voy a poner? Falta roca y blusa roja ¿Combinan? Sí, creo que sí Sí, tenía razón Me veo tan linda Buen día ¿Lista para la escuela? Yo sí Solo guardaré mis libros Luego tendría que retocar mi maquillaje ¿Lista para el juguete? ¿Lista para el juguete? Este juguete no cabe en mi bolso No sirve de nada Bueno, ¿qué más? ¿Tu cuaderno? Nada se salió Muy bien, ¿nos vamos? Eso es ¡Ay, Dios! ¿Poblis engaño en la cumbia? No puede ser Sí, morales ¡Oh, Dios mío! Esto espero un momentito Espero un momento más ¡Ay, Dios se arruinó! Tengo cara de pizza Es inaceptable Ya está terminada Empezaría a reventar Ok, Patito, ¿ya regresaría? Ya tengo los otros pop-its ¿A quién le gustaría? Quédate en comentarios Y sígueme ¡Gracias!